Es unos audios que destapan la financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro. Nos caemos todos, hijo de... dice la noticia, ahí lo tenemos. Meibor, ¿qué nos puedes contar de estos audios y de esa financiación ilegal de ese narco guerrillero que ha alcanzado el poder en Colombia y que quiere mantenerlo a toda costa y sobre todo intentando destruir la legalidad de gente? Mira, los audios que fueron dados a conocer por un medio de comunicación colombiano y que corresponden al embajador de Colombia en Venezuela, muy frente, muy cercano a Nicolás Maduro, el señor Armando Merendetti prácticamente deja sin ningún tipo de excusas a aquellas personas que desde el Consejo Nacional Electoral de Colombia negaron varias denuncias que se habían hecho el año pasado y que señalaban que Gustavo Petro había utilizado fondos no declarados y que tenían un origen ilícito en la compra y organización de votos en la costa occidental de Colombia. Ahora es todo un hecho. Quiero informarte que este escándalo va a mayores. La senadora María Fernanda Cabal, que es una senadora del Pacto Democrático, ha dicho que tiene algunas informaciones que señalan que el mismo Armando Benedetti inclusive estaría hablando con autoridades de la DEA en los Estados Unidos y esto lo dijo ella en una conversación que sostuvo con la misma revista Semana que fue la que dio a conocer los audios. De ser así, estaríamos en un escenario muy interesante porque si el señor Armando Benedetti, que es uno de los responsables primarios de que Petro esté en el poder, estaría en disposición de suministrar información a las autoridades de los Estados Unidos y particularmente a la agencia antinarcóticos del uso de fondos provenientes del narcotráfico para comprar votos y por ende vincularía directamente a Gustavo Petro con los carteles venezolanos. Eso es lo que se está dando a conocer en Colombia, pero también en Estados Unidos se ha empezado a especular porque un medio de comunicación en el estado de la Florida publicó una supuesta fotografía en la que aparece Benedetti reunido con unos agentes de la DEA según la información del medio de comunicación. Así que todo está por verse. Nosotros hemos activado ya nuestros contactos para verificar si es cierto o no que pueda existir la posibilidad de que Benedetti se entregue a las autoridades de la DEA en Estados Unidos. Si esto es así, sería la verdad que el escándalo del año no sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias directas, pero también te puedo decir que tanto en el Consejo Electoral de Colombia como la oposición ha pedido que Petro renuncie y en contraposición Gustavo Petro ha dicho que no va a renunciar, que Armando Benedetti estaba bajo el consumo de sustancias y de alcohol cuando estaba grabando esos videos, que no los grabó él, los grabaron los del Centro de Inteligencia Colombiano aparentemente, y que todo no tiene validez, que es una especie de estrategia que está utilizando la oposición golpista para sacarlo del poder. Estamos esperando también la posición de la fiscalía en este caso, porque la denuncia es muy grave, pero esa denuncia, si no tiene la respuesta de las instituciones de Colombia, entonces se quedaría en un escándalo mediático más y eso debilitaría sustancialmente las instituciones de Colombia. Pues Meibor, te seguiremos llamando para seguir hablando de este tema, porque si se descubre que Petro ha sido financiado por el narcotráfico, que la verdad que no nos sorprendería a nadie, pues sería, como tú has dicho, el escándalo al año. Muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y disfruta de ese paraíso. Muchísimas gracias Jesús, un saludo a todos y nos vemos, o nos escuchamos la próxima semana. Y me cuentas y me cuentas cómo te lo estás pasando.